No se te olvide suscribirte al canal Perotaris en acción, dale me gusta a este video y déjanos tus comentarios. Gracias a israelitas por el que suba este método. Gracias. 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 Arturo. No empiecen eh. No empiecen eh. Gracias. 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 нюbuk. Gracias. Yitched. datos. Silencio. cuado web. pointedú Арneside, ¡Vaya! Vaya, cambia la cama. Maravilla, maravilla se pasa. Ojalá me hayas comido los pasati, hermano. Maravilla. ¡Libre! 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 Después de trabajo esta tarde señores y aquí en mi lado izquierdo, tengo el gusto de compartir comentarios con un amigo Giovanni Me gusta el mío, me gusta el mío. Te sigo bien. Te hay un poco más allá. El topo del partido es el primer partido. Y ahora, ahora, me tiran. Ya saco el gancho. Y ahora, me tiran.